Hola chicos, ¿cómo están? Espero que el día de hoy estén tranquilos, muy contentos, pero sobre todo que estén dispuestos a aprender a través de la experimentación. El día de hoy les voy a presentar un experimento que se llama Los alimentos que prefiero comer. Yo soy la maestra Evangelina Cuautenco Robles y trabajo en el nivel preescolar. Ah, pero ¿no sabes qué es un experimento? No te preocupes, yo te lo voy a recordar y a mencionar. Un experimento es un procedimiento en el que puedes observar y comprobar un algo. Además, también puedes saber qué sucede durante algún fenómeno. ¿Alguna vez has hecho algún experimento? Yo sé que sí, pero además, durante este experimento es muy importante que no pierdas de vista cuatro momentos importantes. Durante este experimento debemos observar, predecir, predecir, o sea, lo que creo que va a pasar. Comprobar, comprobar, comprobar si lo que predije es correcto. Y por último, explicar, sí, explicar el por qué sucedió. Bien, ¿estás listo? Durante la comida, el desayuno, la merienda, mamita nos ofrece deliciosos alimentos que son deliciosos para chuparse los dedos o para lamerse los bigotes, ¿verdad? Pero, ¿alguna vez te has detenido a observar que algunos alimentos poseen mayor o menor cantidad de grasa? No, tampoco, ¿verdad? Al igual que yo, tampoco te has detenido en ese pequeño aspecto. Hasta que yo me decidí hacer un pequeño experimento. ¡Eh! ¿Sabes qué es la grasa? No, ya lo sabía. Pero, la grasita es ese aceitito que nos queda entre los deditos cuando tocamos algún alimento de manera directa. ¡Mmm! Yo me percaté al hacerlo, al tocar, por ejemplo, ¡mmm! Un cacahuate. Pero, les digo que cuando yo me decidí hacer este experimento, pues me percaté de ello. ¿Te gustaría descubrir conmigo qué alimentos poseen mayor o menor cantidad de grasa? Sí, yo sé que sí, yo sé que sí. Y entonces, manos a la obra. Ojo y oído, ¿eh? Listo. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar alimentos. Alimentos. Cacahuates. Un poco de mayonesa. Un trocito de manzana. Un platanito. Para no perder los cuatro momentos durante el experimento. La simbología. Te lo voy a explicar rápidamente. Esta nubecita es para recordar el momento en el que tenemos que predecir. ¿Qué creemos que va a pasar? Un ojo. Porque tenemos que estar bien truchos y bien abiertos esos ojos para que observemos lo que está sucediendo. Para recordar el momento de comprobar una lupa. Sí, una lupa para comprobar lo que está sucediendo. Y por último, un globito. Un globito para el momento de la explicación lo que sucedió durante el experimento. Vamos a requerir las imágenes de los alimentos que vamos a definir si poseen grasa o no. Mayonesa, plátano, cacahuate y manzana. Vamos a requerir una hoja dividida en cuatro partes que previamente un adulto te pueda apoyar para hacer dicha división. Pegamento, por supuesto, unas caritas felices y otras caritas que mantienen la boquita cerrada así como. Están listos para iniciar nuestro experimento. Manos a la obra. Vamos. Primero que nada, durante todo experimento debemos escuchar las indicaciones. Paso a paso. Voy a pegar cada una de las imágenes en cada recuadro. Porque estas imágenes nos van a servir de referencia posterior. La mayonesa. El plátano. El cacahuate. La manzana. La manzana. Y tenemos lista nuestra imagen de referencia. Paso número uno del experimento. Vamos a untar ligeramente cada uno de los alimentos donde corresponde de acuerdo a la imagen. Por ejemplo, quiero iniciar con el plátano. ¿Dónde debo untarla? ¿En el cacahuate? No, ¿verdad? Debo untarla en donde está su imagen. O sea, en el plátano. Así, ligeramente, ligeramente. Lo voy a untar y lo voy a dejar descansar. La manzana. ¿Dónde lo untaré? ¿En la imagen de la mayonesa? No. Por supuesto. Voy a untarla en la imagen donde está el trozo de la manzana. Ligeramente, ligeramente. Ahí va, ahí va. Eso. Muy bien. Hasta dan ganas de comerse, la verdad. Pero, claro que no. Ahora, voy a untar ligeramente la mayonesa. ¿Dónde tengo la imagen de la mayonesa? ¿Sí? Y, por último, ¿qué me queda libre? Sí. Me queda libre el espacio de los cacahuates. Entonces, también tomo un cacahuatito, dos cacahuatitos. Y, entonces, de la misma manera, voy a untarlos. ¿Sí? Con mucho cuidado. Ya vieron que dejé descansar un poquito. Ahí. Los alimentos que fui untando de manera ligera. Y vamos, ahí vamos. Debo esperar un tiempecito. ¿Les parece si me ayudan a contar hasta diez para que podamos observar qué es lo que va a suceder? Ajá. Mientras contamos, vamos a estar observando. Pero, ¿qué creen? Pues, algo nos está faltando. Dijimos que no debemos de perder de vista los cuatro momentos. Nos falta predecir. O sea, ¿qué creo que va a pasar? Pues, yo creo que el alimento que va a dejar huella de grasa va a ser la manzana. ¿Tú qué alimento crees que va a dejar huella de grasa? ¿La mayonesa? Bueno, lo voy a tomar en cuenta. Lo voy a tomar en cuenta. Tú dices que la mayonesa, yo digo que la manzana. Vamos a ver dentro de nuestras inferencias quién tiene la razón. Entonces, dijimos que observar durante estos diez tiempos. Ayúdenme a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Diez, diez tiempos que ya dejé que mi experimento descansara y yo pudiera observar qué está sucediendo. Bien, es el momento de comprobar, de comprobar qué es lo que sucedió y si mis inferencias son correctas. Recuerda, tú me dijiste que la mayonesa puede dejar rastros de grasa. Yo dije que la manzana. Bueno, ¿de qué manera lo voy a comprobar? Voy a levantar ligeramente la hojita. Ligeramente, así. ¿Sí? Y voy a percibir que el plátano solo humedeció la hoja, al igual que la manzana. La mayonesa, la mayonesa dejó una huella, dejó transparencia. ¿Ya vieron? Un poquito. El cacahuate yo creo que necesitaba un poco más de tiempo para dejar rastro. Bien. Ahora es el momento de explicar por qué sucedió esto. Algunos alimentos que consumimos poseen mayor o menor cantidad de grasa. ¿Y cómo lo percibo? Ah, en este caso, los alimentos con los que yo experimenté fueron los que dejaron ciertas transparencias en el papel, como lo hizo la mayonesa y los cacahuates, que se percibe ligeramente porque, repito, tenía que esperar un poquito más de tiempo. Pero si tú le das un tiempo más en casita, verás que también el cacahuate deja esa transparencia como el de la mayonesa. Bueno, ¿recuerdas que dentro de nuestras inferencias yo mencioné que la manzana iba a dejar rastros de grasa? ¿Tuve razón o no? Claro que no me equivoqué. Mi inferencia fue incorrecta porque la manzana solo humedeció el papel. Pero tú me mencionaste que la mayonesa iba a dejar huellas o rastros de grasa. ¿Acertaste? Sí, sí, acertaste. Efectivamente, la mayonesa que mamá le pone a nuestro delicioso sándwich posee cantidad de grasa. Y hay alimentos que mientras su grasa, aunque sea natural, pues debemos de consumirlos en cantidades menores, ¿verdad? Sí, este experimento me sirvió para ello, para percatarme de esos alimentos en los que de manera muy alegre, muy confiada puedo consumir. Y por eso, el día de hoy, con ese experimento, con esta carita feliz, yo se la voy a colocar a aquellos alimentos que, mmm, degustaré sin temor alguno, porque, pues, poseen menor cantidad de grasa. ¿Recuerdan cuáles son? ¿Cuáles son? ¿A cuál le voy a colocar una carita feliz? Que solo dejaron humedad en el papel. Sí, al plátano. Al plátano. Bueno, ¿y será que me puedo comer cacahuates de manera confiada? No, ¿verdad? Porque sí contienen un poco de grasa. Y solo me queda la mayonesa, la mayonesa y la manzana. Oigan, ¿ya vieron que le coloqué una carita feliz a los cacahuates? Sí, sí podría colocársela, porque los puedo consumir en menor cantidad. Pero en este caso, la carita feliz se la lleva la manzana, porque al igual que el plátano, pues, solo dejó humedad en el papel. Mientras que a la mayonesa con la que mi mami me prepara el delicioso emparedado o sándwich, pues, se lo voy, lo voy a pensar así como que un poquito. Voy a dejarlo como que, ¡ah! Solo en menor cantidad. Muy bien, chicos, este experimento por el día de hoy fluyó de manera satisfactoria y espero que hayas aprendido al igual que yo. El día de hoy me despido recordándote que yo soy la maestra Evangelina Coutenco Robles y el experimento fue los alimentos que prefiero comer. Y nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Gracias!